Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en HTC Desire 12S. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña Red e Internet. Ahora pulsamos Zona Wi-Fi Compartir Conexión y aquí podemos activar nuestro punto de acceso. Pulsamos aquí simplemente, esperamos un poquito y como ves el punto ya está activo. Desde aquí podemos configurar nuestro punto, pulsamos aquí, podemos cambiar el nombre, cambiar nuestra contraseña. O simplemente verla, hay que marcar esta opción. Y el punto de acceso lo podemos también activar desde aquí, hay que deslizar hacia abajo y deslizar de nuevo para ver más opciones. Ahora deslizar hacia la derecha y la Zona Wi-Fi aparece aquí, pulsamos y así lo desactivamos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.